Es bueno tener más. La tengo. La atrapa esto. ¡Oh, mierda! ¡Diablo! Estás en problema. ¡Desaparece de mí! ¡No puedes ganar! ¡No! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Es solo un pequeño contratiempos! ¡A qué valemos contigo! ¿Cómo estás? ¡Aquí! ¡Aniquílenos! ¡Oh, esto no está nada bien! ¡Maldición! ¡Levántame! Justo a tiempo. ¡Mejor es Díaz! ¡Aquílenos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Va una granada! ¡No, mierda! ¡Aplástame! ¡Están todos ciegos! ¡Agróname! ¡Mierda! ¡Adiós! ¡Regresa y muéstrales cómo se hace! ¡Adiós! ¡Aquí estoy! ¡No, no, no! ¡Me vieron! ¡No puedes ganar! ¡No, no! ¡No soy un maldito leproso! Creo que hay que intentarlo de nuevo. ¡No! 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 ¡Justo! ¡Vamos, saludame! ¡Ahora devolveré el favor! ¡Ja, ja! ¡El gatito se mojó! ¡Estás... ¡Sí! ¡Qué guía, eh! ¡Mueve! ¡Mírame la cuenta! ¡Sacado! ¡Qué guía, eh! ¿Por qué no dejás...? ¡Ese es el último de los payasos! ¡Maldición! ¡Ja, ja! ¡Y todos la han pasado bien! Sí, que necesitaba eso. Ahora, algo un poco diferente. ¿Pueden quedarse aquí y acabar con cualquier intruso hasta que les indique? Gracias. Sigue en contacto, Víctor, y gracias. ¡No tienes! ¡Suficiente, idiota! ¡Ah! 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 Ya lo veías venir. ¡Ajumiento! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Se despedieron! ¡No voy a sobrevivir! ¡Estás en problema! ¡Mierda! ¡Esto va mal! ¡Necesito ayuda! ¡Me debilito! ¡No terminará bien! ¡Malición! ¡Levántame! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¿Qué tenemos aquí? ¡Me debilito! ¡No te dejaré morir! ¡Creí que estaba perdido! ¡Tiene del camino! ¡Mierda! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! la mejor parte de la aventura ahora de hecho cuando ha terminado esto es lo que ocurre cuando las grandes mentes colaboran por un objetivo criminal la mejor parte de las grandes mentes